Tienes suelto por el cuarto, nos embrujan llenos de ansiedad Somos un show, la verdad, incorpora silfidez Y yo me asusto y lloro, tú me di unidad Voy a estar dispuesto a renacer Y recomenzar De ese modo soy feliz Desde aquel segundo que te conocí El insulto fue sonrisa Con la prisa que el desierto de mis sueños fue un jardín Y una vez vencido en la batalla de tu cama Fenis de cristal, ¿dónde está el amanecer? Y es que el sol trasnocha cada día y no ha dormido por vernos amar Tanto duende suelto por el cuarto, nos abruman llenos de ansiedad Somos un show, la verdad, incorpora silfidez Y yo me asusto y lloro, tú me di unidad Y yo me asusto y lloro, tú me di unidad Y yo me asusto y lloro, tú me di unidad Y es que el sol trasnocha cada día y no ha dormido por vernos amar Y yo me asusto y lloro, tú me di unidad Una vez vencida en la batalla de mi cama, fenis de cristal Y yo me asusto y lloro, tú me di unidad Tanto duende suelto por el cuarto, nos abruman llenos de ansiedad Y yo me asusto y lloro, tú me di unidad Y es que el sol trasnocha cada día y no ha dormido por vernos amar Y yo me asusto y lloro, tú me di unidad